Gracias Eso sí que puede ser Cuídense, cuídense Y alguien de loco A ver, pimento ¡Susira! Señores, tengan cuidado Que anda suelto por ahí Un elemento muy loco Pero loco de verdad Que cuando mira a las gentes Ya las quiere secuestrar Por eso tengan cuidado No se dejen agarrar ¡Cuidado! Ese loco es de cuidado ¡Abrándolo! ¡Abrándolo! Señores, tengan cuidado Que anda suelto por ahí Un elemento muy loco Pero loco de verdad Que cuando mira a las gentes Ya las quiere secuestrar Por eso tengan cuidado No se dejen agarrar Mi mujer es muy bonita Son mentiras, don Miguel Mi mujer es muy bonita Son mentiras, don Miguel Seis millones de aguacates Eso sí que puede ser Seis millones de aguacates Eso sí que puede ser ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Déjala que corra Déjala correr Cuando se da el peso Ya va a volver Ay, déjala que corra Déjala correr Cuando se da el peso Ya va a volver Cantando de voz en boca La bola loca La mujer es como una bola Hay que dejarla correr Porque siempre regresa sola Con aquel que la sabe Desde el día en que tú te fuiste Solo en el mundo quedé Pero nadie podrá decirte Que me vieron llorar una vez Déjala que corra Déjala correr Cuando se da el peso Ya va a volver Ay, déjala que corra Déjala correr Cuando se da el peso Ya va a volver Déjala que corra Déjala correr Cuando se da el peso Ya va a volver Déjala que corra Déjala correr Cuando se da el peso Cantando de boca en boca La bola loca, la bola loca La mujer es como una bola Hay que dejarla correr Porque siempre regresa sola Con aquel que la sabe creer Desde el día en que tú te fuiste Solo en el mundo quedé Pero nadie podrá decirte Que me vieron llorar una vez Déjala que corra, déjala correr Cuando se venga el perezo ya va a volver Ay, déjala que corra, déjala correr Cuando se venga el perezo ya va a volver A mí no me gusta el guaro Son mentiras, don Miguel A mí no me gusta el guaro Son mentiras, don Miguel Ver que otro se lo tome Eso sí que puede ser Ver que otro se lo tome Eso sí que puede ser Me quiere la policía Son mentiras, don Miguel Me quiere la policía Son mentiras, don Miguel Me quiere pa' fusilarme Eso sí que puede ser Me quiere pa' fusilarme Eso sí que puede ser Si tú me pegas, también te pego Así es la vida Porque tú te vas, también me voy Mi negra Mi negra, no me amenaces Si tú me pegas, también te pego Mi negra, no me amenaces Si no me besas, yo no te beso Mi negra, no me amenaces Si tú me engañas, también te engaño Mi negra, no me amenaces Ya no me asustan tus amenazas Que te consigas un nuevo amor Porque las cosas que tú me has hecho Solamente las aguanto yo Si tú te vas, también me voy Mi negra, no me amenaces Si tú me pegas, también te pego Mi negra, no me amenaces Si no me besas, yo no te beso Mi negra, no me amenaces Si tú me engañas, también te engaño Mi negra, no me amenaces Si tú me pegas, también te pego Pero siempre con sabor Si tú te vas, también me voy Mi negra, no me amenaces Si tú me pegas, también te pego Mi negra, no me amenaces Si no me besas, yo no te beso Mi negra, no me amenaces Si tú me engañas, también te engaño Mi negra, no me amenaces Ya no me asustan tus amenazas Que te consigas un nuevo amor Porque las cosas que tú me has hecho Solamente las aguanto yo Si tú te vas, también me voy Mi negra, no me amenaces Si tú me pegas, también te pego Mi negra, no me amenaces Si no me besas, yo no te beso Mi negra, no me amenaces Si tú me engañas, también te engaño Mi negra, no me amenaces Baila con los hermanos Yo no he capaces, yo no me amenace Si tú me engañas, tú me engañas Y yo no me amenazas Si tú me engañas, yo no me amenaces Y yo no me amenaces Hoy me voy a una fiesta Son mentiras Don Miguel Con permiso de mi novia Eso sí que puede ser Yo quiero ver a mi suegra Son mentiras Don Miguel Quiero verla en Bartolina Eso sí que puede ser Quiero verla en Bartolina Eso sí que puede ser Quiero verla en Bartolina Eso sí que puede ser Quiero verla en Bartolina Eso sí que puede ser Y tú sabes quién soy Dímelo, vamos, anda, dímelo Soy guanacita bien formadita Con alegría y con gran sabor Algo chiquita pero bonita Y me gustaría darte mi amor Soy guanacita, me gusta el baile Canto la cumbia y me gusta el sol Es un ardiente que pone ambiente A las lindas playas de Salvador Ay, yo soy guanacita Guanacita, qué linda eres Ay, chiquita y bonita La más bella de las mujeres Ay, yo soy guanacita Guanacita, qué linda eres Ay, chiquita y bonita La más bella de las mujeres Soy guanacita chica y bonita Y le canto a todos de corazón Mi rica cumbia que está sonando Y en mi país es la tradición Soy guanacita y en otras tierras Con mucho orgullo digo que soy Soy muy valiente y trabajadora Como mi gente de Salvador Ay, yo soy guanacita Guanacita, qué linda eres Ay, chiquita y bonita La más bella de las mujeres Ay, yo soy guanacita Guanacita, qué linda eres Ay, chiquita y bonita La más bella de las mujeres Ey, 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 ey Qué vagón Con sentimiento Urlando la ley, fronteras pasé Sin visa ni pasaporte Música La migra, purmente y al lado crucé La gran división del norte En busca del pan, de suerte y amor Deje mi tierra querida Música Sabiendo lo bien que cualquier lugar Podría dejar la vida Huyendo de la miseria, del peligro de la guerra Llorando de que mi tierra, llorando de que mi tierra Pero aunque agradezco mucho lo que este país me ha dado Y aunque es muy lindo y hermoso, no deja de ser prestado Aquí nadie, soy solona ilegal, aquí en la migra de la tierra No puedo entender que hago yo aquí, teniendo mi propia tierra Y así como yo, soñando por ver, hay miles aquí en el norte Pidiendo la paz, huyendo a la ley, sin visa ni pasaporte Huyendo de la miseria, del peligro de la guerra Llorando de que mi tierra, llorando de que mi tierra Pero aunque agradezco mucho lo que este país me ha dado Y aunque es muy lindo y hermoso, no deja de ser prestado Pa' que lo gocen, en Australia, Canadá, los Estados Unidos Nuestros hermanos de paz Y en cualquier parte del mundo, gocen esta canción ¡Rico! ¡Rico! Y mi canción va para los triunfadores Hoy vamos a celebrar Por los que están triunfando Fuera de nuestros países Que bien la están hoy pasando Sufrieron para llegar Pensando solo en triunfar A este país hermoso Con ganas de trabajar Formaron ya su familia Miren que felicidad Y todos viven legales Ya todo es tranquilidad Formaron ya su familia Miren que felicidad Y todos viven legales Ya todo es tranquilidad Hay alguien que llega A trabajar Hacer dinero Para comprar Ya su casita Bonita está Con su familia va a disfrutar Hay alguien que quiere Puede triunfar Hacer dinero Para mandar A su familia Hay que ayudar Y siempre Dios lo bendecirá José Blanca Tremendo sabor Es un sueño americano Que tienen que aprovechar y con todos sus hermanos Que bien la pueden pasar, hoy que ya son residentes Yo les pido mis hermanos que no olviden a su gente Que siempre les den la mano, aunque bien esté ganando Aunque se sienta feliz, aunque se encuentre triunfando Nunca olvide su país, aunque bien esté ganando Aunque se sienta feliz, aunque se encuentre triunfando Nunca olvide su país, hay a quien llega es a trabajar Hacer dinero para comprar, ya su casita bonita está Con su familia va a disfrutar, hay a quien quiere Puede triunfar, hacer dinero para mandar A su familia, hay que ayudar Y siempre Dios lo bendecirá Para nuestra gente latina, que triunfa lejos de su tierra Nuestro saludo Mira, siempre pa'lando con los hermanos Mira, siempre pa'lando con los hermanos En este momento los hermanos Flores tendríamos que terminar Solo si usted quiere, nosotros nos quedamos aquí o seguimos Ah, quiere seguir bailando Solo si quiere seguir gozando, ustedes seguimos Seguimos Paramos Yo creo que sí Seguimos Paramos Seguimos entonces A ver, a ver, a ver A ver, a ver Hay que vivir a todo aquel que está que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Y siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Vamos! Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Todo pasa, todo aquel piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que al más tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar, todos podemos cantar Carnaval, hay que ir cantando Hay que ir cantando Carnaval, hay que llorar Todo aquel que piensa que la vida es cruel Carnaval, hay que vivir cantando Y Dios ha estado con él Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagien. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Los hermanos Flores esperamos de que las canciones que han escuchado, han visto en este especial, haya sido de su completo agrado. Nos gusta que hayan gozado con nuestra música, que lo mejor la han bailado. Y pues, así que sea siempre. Hace 30 años que presentamos la bala, creímos, estábamos seguros de que a esta altura la iban a estar bailando. Fiestas de El Salvador no tienen que ser la excepción. Esperamos que sea parte de la historia musical de El Salvador y que dure por muchos años a gozar de nuestra música. Y muchas felicidades. Estamos seguros que han disfrutado y hecho con mucho cariño para todos ustedes. Muchas felicidades para todos. Gracias. 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 Gracias.